Cinépolis tuvo su origen en Morelia, Michoacán y fue fundada en 1971 por Enrique Ramírez Miguel. No obstante, actualmente la cadena dedicada a la proyección de películas está dirigida por otra persona. ¿Quién es el dueño de Cinépolis? Su primera sucursal llevó el nombre de Cine Morelia. Esta actualmente se encuentra en el centro histórico de la ciudad, en la calle Santiago Tapia. En 1996, Alejandro Ramírez Magaña, nieto del fundador, se incorporó a Cinépolis y desde que tomó las riendas de la empresa, Cinépolis cambió su operación enfocándose en el servicio al cliente. En consecuencia, se automatizaron los procesos en la venta de boletos y dulcería, además de que se eliminaron los intermedios en las películas. La primera dirección de Ramírez solo duró cuatro años. Sin embargo, más tarde regresaría como director general de Cinépolis y desde entonces, la marca logró expandirse internacionalmente. ¿Cuánto ganó Cinépolis en los últimos años? Si bien Cinépolis fue afectado por la pandemia de COVID-19 cuando la empresa cerró sus alas y atravesó la crisis más profunda en su historia, Ramírez y su empresa lograron anteponerse a esta situación e incluso expansión lo incluyó en su lista de los 100 empresarios más importantes de México de 2022, ocupando el lugar 31. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Cinépolis ganó en 2019 cerca de 17.920 millones de pesos. No obstante, para 2020, Cinépolis solo logró reportar ganancias por 3.584 millones de pesos y aunque no hay reportes para los años más recientes, se especula que las ganancias de la marca han aumentado. Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en 2022 los cines tuvieron ingresos en taquillas por 12.027 millones de pesos, un incremento de 60% en relación a 2021, pero inferior a los reportados antes de la pandemia. Actualmente, según datos de Comscore, Cinépolis es la franquicia con más alas operando en México, con una participación de 54.8% en infraestructura de exhibición del país. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.